En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Amados hermanos, esta conferencia es parte de un ciclo que los organizadores han llamado bellamente Jornada Eucarística. Jornadas Eucarísticas en Guayaquil, Ecuador, año 2017. Tuve ocasión de compartir el día de ayer una predicación con un grupo de sacerdotes y seminaristas. Hablábamos sobre la transubstanciación, una palabra que hay que amar. Hay que saber entender, hasta donde yo es posible, una palabra que hay que amar y que hay que difundir. Sin complejos, con alegría, con gozo, porque es una expresión purísima del amor de Dios. Esa fue la primera predicación. Luego, hoy por la mañana, hemos tenido también una, bueno, ayer por la noche, vamos por partes. Ayer por la noche, tuvimos una reflexión sobre el capítulo sexto de San Juan, que podríamos llamarlo el gran capítulo eucarístico del Evangelio de Juan. Esa fue ligeramente más breve. Transubstanciación, capítulo sexto de San Juan. Luego, hoy por la mañana, ya hemos tenido una predicación para las familias. Hemos hablado de la familia como lugar de celebración de la fe eucarística. Porque la catequesis de la familia es indispensable. Esta, pues, es la cuarta conferencia dentro de este ciclo. Y vamos a comentar sobre un tema hermosísimo. El pan de vida eterna. Cristo, pan de vida eterna. Me parece que en las actuales circunstancias, después de la excelente conferencia del doctor Ricardo Castañón, toda su explicación precisa, fina, sobre los milagros eucarísticos, yo creo que esto tiene una resonancia teológica particular. Cristo, pan de vida eterna. De eso vamos a comentar en este momento. Y empezamos por la vida misma. La vida. Si nos preguntamos cuál es la diferencia principal entre los seres vivos y los seres que no están vivos, encontramos que hay varios elementos, sobre todo dos. El primero es que aquello que está inanimado, no digamos muerto, porque muerto lo reservamos para lo que estuvo vivo. Para aquello que no tiene vida, para aquello que está inanimado, no hay tanta capacidad de interacción con el medio ambiente. Así, por ejemplo, la piedra, la roca. ¿Por qué se utiliza la piedra con frecuencia, desde antiguo, en la construcción? ¿Por qué a la piedra no le van a salir ramas? Porque la piedra no se va a fermentar. Porque la piedra no va a crecer ni va a disminuir. La piedra es como es. Impresiona en antiguas construcciones, por ejemplo, en las pirámides, allá en Egipto, lo que puede durar una piedra. El otro día leí una cosa interesante. Aquella famosa reina de Egipto, Cleopatra, del tiempo de los emperadores romanos. Cleopatra, que para nosotros, por supuesto, suena a historia bien antigua. Cleopatra está más cerca de nosotros que de las pirámides. O sea, calcula la edad de las pirámides. Efectivamente, estamos hablando de más de 4.000, cerca de 5.000 años de antigüedad. Ese es el tiempo de las pirámides. Y una piedra es como es. Así se queda. No hay interacción. En cambio, lo propio de los seres vivos es precisamente la interacción. Lo encontramos en los virus, lo encontramos en las plantas, en los animales y, por supuesto, en nosotros. Los seres vivos están, estamos continuamente interactuando. Así, por ejemplo, la planta, que nos parece tan tranquila, tan humilde en su sitio, es realmente un manantial de actividad. La planta está recibiendo energía del sol, está utilizando esa energía y su clorofila para nutrirse, está haciendo circular la savia. Es decir, la velocidad y la discreción de las operaciones metabólicas en la planta es algo que escapa a la mirada inmediata, pero es algo que está sucediendo. Y con el paso del tiempo vemos el cambio. Así, por ejemplo, una simple semilla se convierte en todo un árbol. La fuerza de la planta ha quedado demostrada también en competencia con los seres inanimados. Seguramente hemos visto esas fotografías de cómo una planta que va creciendo en la grieta de una roca termina por vencer a la roca. Cuando uno mira de qué está hecha la planta y de qué está hecha la roca, pues no parecía que tuviera tanta fuerza. Pero dentro de la definición de la vida tiene que estar la palabra interacción. Interacción significa algo que llega y significa algo que sale. Así, por ejemplo, en una planta típica se hace ingreso de dióxido de carbono y se hace emisión de oxígeno. Bueno, interacción es una palabra clave. La otra palabra clave en la comprensión de la vida nos la da Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica cuando se pregunta si se debe decir que Dios tiene vida. Y en ese momento responde Santo Tomás que lo propio de la vida es la capacidad de ponerse en movimiento a sí mismo. Eso es propio de la vida. De nuevo, la piedra la tomo de aquí, la muevo, quizás si es muy pesada con una grúa, a otra parte y ahí está. Ahora, el ser vivo podemos decir que se mueve a sí mismo y así encontramos incluso también en las plantas. Así, por ejemplo, la planta, lo sabemos, se llama heliotropismo. La planta busca la luz. Se pueden hacer esculturas, con mucha paciencia se pueden hacer esculturas con las plantas utilizando solamente la luz. Si vas moviendo cada determinado tiempo la planta, puedes hacer que haga toda una forma buscando la luz. Lo mismo hacen las raíces. Hoy hay científicos que se están preguntando si hay comunicación entre las plantas. Es una pregunta que la gente se está haciendo. Porque parece que hay mensajes que unas plantas envían a otras, parece. Comunicación a base de sustancias químicas, comunicación que no sucede con la velocidad de otras comunicaciones, pero comunicación que sí acontece. Entonces, las dos palabras claves sobre la vida son interacción y movimiento. Movimiento, movimiento interior. Interacción significa con lo exterior. Movimiento interior significa desde dentro. Bueno, estas definiciones científicas y filosóficas las necesitamos para ir descubriendo qué significa de fondo aquello de Cristo, pan de vida eterna. Allá queremos llegar. Y fíjate dónde empezamos. Empezamos en la ciencia, en la filosofía, pero vamos avanzando y sabemos a dónde queremos llegar. Bueno, ya que hablamos de esto que es lo propio de los seres vivos, la siguiente pregunta es qué significa alimentarse. Los seres inanimados, como la piedra, no necesitan alimentarse. Como no tienen interacción, puede suceder el desgaste propio, por ejemplo, de la erosión, pero hasta ahí está. En cambio, la planta, el animal, el ser humano, los microorganismos necesitan siempre alimentarse. ¿Qué es alimentarse? Alimentarse es hacer posible el ser. Yo los noto a ustedes muy concentrados, pero tomando muy pocos apuntes. A mí me encanta que la gente escriba. Si no tiene dónde escribir, saque su aparato celular, téngalo en silencio, y utilice una aplicación que tenga su celular para ir tomando algún apunte. Eso le hace bien. Alimentarse es hacer posible el ser. Y esa es una definición filosófica generalísima sobre lo que es la alimentación. Hacer posible el ser. Porque esto está indicando, entre otras cosas, que la alimentación no se limita únicamente a la ingesta de lo que nosotros comúnmente llamamos alimentos. Si lo que me alimenta es lo que hace posible el ser, quiere decir que una persona puede estar físicamente muy bien alimentada y sin embargo estarse muriendo. ¿Lo has entendido? Te lo repito. Si alimentarse significa hacer posible el ser, quiere decir que una persona que no recibe todo lo que es necesario para su ser, como planta, como animal, como virus, como bacteria, como parásito, como lo que sea, si no está recibiendo lo que hace posible la totalidad de su ser, entonces esa persona, ese ser, ese animal, esa planta, muere. O sea, que la definición de alimentación que estamos dando es muy amplia. Porque lo que vamos a ver inmediatamente es que necesitamos alimentar no solamente el cuerpo. Alimentarse es hacer posible el ser. Y está pasando en la sociedad que nos preocupamos muchísimo, por ejemplo, de alimentar el cuerpo. Tener un cuerpo hermoso, saludable, vigoroso, pero por dentro las personas están muriendo. Por eso necesitamos una definición mucho más integral, mucho más completa de lo que significa alimentarse. Lo repito y lo subrayo por última vez. Alimentarse es hacer posible el ser. Las personas que más saben de alimentación son sin duda alguna las mamás. Porque una mamá, sobre todo las mamás que han tenido la bendita, la hermosa experiencia de amamantar, saben lo que es alimentar. Amamantar, fíjate, es dar esa sustancia preciosa, verdadero diseño de Dios, la leche materna. Es dar la leche materna que tiene no solamente ingredientes que nutren a la criatura, sino que también tiene una cantidad de ingredientes que fortalecen el sistema inmunológico del bebé. Sistemas que regulan el funcionamiento de la flora bacteriana dentro del organismo del bebé. Pero la mamá no solamente le da ese líquido, la mamá le da abrazo, la mamá le da ternura, le da alegría, le da cuidado, le canta, le inventa canciones al bebé, lo mece, lo duerme, lo consiente. Mientras se va formando el sistema bacteriano, la flora bacteriana en el intestino del bebé, todo bebé pasa por una dificultad que son los famosos gases. Esos gases son naturales, son el proceso de conformación de la flora bacteriana en el intestino del bebé. ¿Qué hace la mamita? Después de que alimentó al bebé, le da palmaditas, mira como le sale el gesto a las mamás de una vez, ¿no? Le da palmaditas para que el bebé pueda sacar esos gases, esté a gusto. Después el bebé pone carita de sueño y entonces la mamita lo arropa, la mamita lo duerme. Todo eso, óyeme bien, todo eso es alimentar. Alimentar no es dar tantos mililitros de leche como quien inyecta una vaca. Alimentar es dar todo eso. Por eso estamos diciendo alimentar es hacer posible el ser. Por eso hay muchas cosas que hay que alimentar. El amor hay que alimentarlo. Una relación hay que alimentarla. ¿Cómo se alimenta una relación? Con los detalles, con el cariño. Normalmente cuando la gente es joven y está enamorada, tiene multitud de detalles. Escriben poesías. Casi todas feas, pero bueno. Escriben poesías. Cuando pienso en ti, siento que sale el sol. ¡Ah, qué cosa tan bella! Entonces, eso es alimentar la relación. Las relaciones hay que alimentarlas. Acuérdate que estar vivo es interactuar. Si tú no interactúas con tu esposo, con tu esposa, la relación que le pasa, ¿eh? ¿Se qué? Se muere. Se marchita y se muere. La vida es la interacción. La vida es interacción. Por eso, cuando están enamorados, siempre tienen que estar interactuando. Una agarradera, tienen que estar ahí agarrándose la mano, tocándose el brazo, abrazándose, sintiéndose. Porque tienen que interactuar. Es parte de la vida. Eso me recuerda a lo que me sucedió con un amigo, ya con sus buenos años de casado. Este hombre, esta mujer, ya con más de 30 años de casado, me lo encuentro en un centro comercial. Iban muy de la mano. Le digo yo, ¡qué testimonio tan hermoso! Tantos años de matrimonio. Ustedes bien tomados de la mano. Me dice él, padre, es que si la suelto, empieza a comprar. O sea, él temía las interacciones financieras de la esposa. Alimentarse es hacer posible el ser. Y el ser humano necesita distintos tipos de alimentación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo necesitamos? ¡Siempre! ¡Siempre! Esto es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque la jovencita bonita, siempre tiene quien quiera interactuar con ella. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Los amigos, las amigas, los primos, el papá, la mamá. Todo el mundo quiere interactuar con los jóvenes. A medida que uno se va volviendo mayor, uno va siendo menos interesante. Y se nos olvida interactuar con las personas mayores y así las matamos. ¿Me oíste? Matamos a las personas, a los adultos mayores por falta de interacción. Cuando uno es sacerdote, uno tiene que hablar con muchas personas. Es parte de la hermosura de la vocación sacerdotal. Y sabes una cosa, que duro para mí es escuchar a un hombre mayor, a una abuelita mayor, con esa marca de tristeza en el rostro y le pregunto, señora, ¿qué le pasa? Inmediatamente uno piensa en las enfermedades, ¿no? ¿Su salud cómo está? Padre de salud, bien, pero yo no estoy bien. ¿Por qué? Porque mire, yo tengo tres hijos, tengo diez nietos, hace dos semanas nadie me llama. ¿Qué es lo que está necesitando esa persona? Interacción. Y esa interacción le da alimento. ¿Tú quieres ver que esa abuelita florece? Llévale un nietecito. Ay, le llega el nieto, ella se le olvida que tiene artrosis, artritis, reumatismo, Parkinson, se le olvida todo. En ese momento ella resucita el nietecito. La interacción. Hay que ver a los abuelitos haciendo de caballito, el nieto montado ahí en los hombros. Entonces ya entendemos que es vida. Vida es interacción y movimiento interior. Y ya entendemos que alimentarse es hacer posible el ser. Siguiente pregunta. ¿Qué tipos de alimentación entonces hay? O sobre todo otra pregunta. Cuando hablamos de alimentación, hablamos de interacción. Si eso es así, ¿qué tal preguntarnos esto? ¿Qué tiene entrada en tu vida? De eso te estás alimentando. ¿Qué tiene entrada en tu vida? ¿Y por dónde llegan las cosas a la vida de uno? A través de estos que se llaman los sentidos. Lo que ves. Lo que oyes. Lo que gustas. Lo que palpas. Lo que imaginas. Lo que recuerdas. Lo que proyectas. Lo que deseas. Ese es tu alimento. Ese es tu alimento. Entonces. Quiere decir. Que. Nosotros nos alimentamos de muchas maneras. Es lo que ponemos en nuestra boca. Pero también es lo que entra por nuestros ojos. Es la música que oímos. Son los recuerdos que repetimos. Son los deseos que acariciamos. Eso. Es lo que te va constituyendo. Yo me acuerdo cuando era niño. Siempre tuve gran interés y gran amor por la ciencia. Y yo me acuerdo cuando era niño. Los experimentos. Por los cuales se cambiaba el color de las flores. Por ejemplo. Tomar un clavel. Y entonces. El tallo del clavel. Se divide. Cuidadosamente en dos. Y se utilizan dos recipientes. Con distintos colores. Usualmente los claveles son rojos. Pero tomemos un color azul. Y un color amarillo o verde. Y después de un tiempo. Ese color. Va llegando. Y tienes un clavel de dos colores. Ese era un experimento típico de mi infancia. Eso es lo que sucede. Aquello que te alimenta. Te hace ser. De lo que tú te alimentas. Así te vuelves. Entonces tú no puedes estar oyendo obscenidades en la radio o en YouTube. Tú no puedes estar oyendo obscenidades aquí por los oídos. Y mantener el corazón puro. No puedes. Acuérdate del clavel. Tú no puedes estar viendo pornografía. Y tener una actitud de respeto. De cariño. Hacia la mujer o hacia la pareja humana. No puedes. No puedes. Porque te has alimentado de eso. El proceso no es tan automático. No es automático. Por supuesto. Como sucede con los claveles aquellos. No es automático. Pero sucede. Entonces uno de los grandes sufrimientos en las parejas. Está en que se alimentan de una manera distinta. ¿Por qué? Porque resulta que esta jovencita. Ella tiene un ideal hermoso. A ella le encanta su príncipe. Ella lo llama su príncipe. Porque es su novio. Es el hombre más apuesto. Más sabio. Más valiente. Ella siente que es como un caballero. Con su armadura dorada. Ella está orgullosa. Y de eso tiene llena la cabeza. El hombre mientras tanto. Tiene llena la cabeza. De 38 actrices porno. A las que ha visto hacer las peores aberraciones. Con hombres. Con mujeres. Con animales. Y con cosas. Y esta es la parejita. Entonces este muchacho. Que tiene dentro de su cabeza. Toda esa pornografía. Que es lo que quiere. Repetir eso. Tarde o temprano. Repetir eso. Con su pareja. Me acuerdo. El rostro. Tal vez es el rostro. Más triste. De mujer. Que yo haya visto. En toda mi historia. El rostro. De una mujer casada. Pero esta mujer estaba desencajada. La desecha. ¿Por qué? Porque la última. La última y creativa propuesta del novio cual era. O del esposo cual era. ¿Qué te parece si hacemos un trío? Contratamos a alguna mujer. Por ahí a cualquier prostituta. El tipo cansado. Hastiado. Repleto de pornografía. Alimentado de eso. Eso era lo que le quería proponer a la esposa. Y ella tenía este orgullo en su corazón. En mi vida no ha habido más hombres que mi esposo. Solo he sido de mi esposo. Ella. Sintiendo. Solo he sido de mi esposo. Y él. Buscando. Como repetía. En vivo. En directo. Y en 3D. Toda la pornografía que había visto. O sea que aquello de lo que te alimentas. Te hace. Aquello de lo que te alimentas. Te hace. Hay muchos refranes. Que reflejan esta realidad. Y esta verdad. Que no requiere tampoco demasiado análisis. Hay muchos refranes. Uno que tiene varias versiones. En mi país se dice por ejemplo este. El que entre lobos anda. A aullar aprende. O sea si te rodeas. De esos lobos. Terminas aullando. ¿Por qué? Porque tu interacción. Lo que te está alimentando. Son esas conversaciones. Pregúntale. A los peores mafiosos. ¿Cómo empezaron? Un hombre que le hizo tanto daño a mi país. Como Pablo Escobar. ¿Cómo empezó? Con pequeños robos. Y en un ambiente. De criminales. De ladrones callejeros. Así empezó. Y oyendo historias. Y oyendo técnicas. De robo. Y de ganancia fácil. Se fue enamorando. Del dinero ilícito. Ese es Pablo Escobar. Entonces el tema de la alimentación. Es un tema muy profundo. Porque el tema de la alimentación. Es. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Con quién andas? ¿Qué conversaciones tienes? ¿Qué recuerdos tienes ahí? Hay gente que tiene dentro de su cabeza. Eso que antes existía en las emisoras de radio. ¿Qué cosa? Ah, es que yo ya soy un poco viejito. Yo alcancé a conocer las emisoras de radio. Cuando las propagandas se utilizaban. Se hacían en cassette. En una cinta. Y había unos cassettes especiales. Que tenían una cinta. Que daba la vuelta completa. De manera que se ponía. Ese determinado cassette. Y sonaba la propaganda. Compre. Harinas. La purísima. La mejor harina del país. Ahora a precio especial. Ahí terminaba la propaganda. Y donde terminaba la propaganda. Ya quedaba listo otra vez el cassette. De manera que el operario de la emisora. Ponía el cassette. Y tenían siempre. Uno es curioso. Uno de niño es curioso. Entonces. Ellos tenían siempre dos casseteras. Así se llamaban. Las casseteras. Entonces metía el cassette. Y apenas terminaba la del harina. No sé cuánto. Ahora metía el otro. Ya compraste tus zapatillas. El salto mortal. No olvides comprar tus zapatillas. En el centro comercial. La venta. Terminaba ese. Y metía el otro. Y así. Y una vez que sacaba el cassette. Ya quedaba listo para volver a meterlo. Eso era lo práctico de ese sistema. Bueno. Eso lo utilizo yo como comparación. De lo que a veces hacemos en nuestra memoria. ¿Qué es un resentimiento? Un resentimiento es un cassette. Que está siempre activo en tu cabeza. Eso es un resentimiento. Entonces tú tienes por ejemplo una situación tensa en tu familia. Has estado mal por ejemplo con una cuñada. Es que hasta el nombre del término. Cuñada. Cuñada. Una cuña. Y una cuña que metieron ahí. Esa cuñada. Es que está bien cuñada. Y no te entiendes con tu cuñada. Y tu cuñada es más bien antipática. Y siempre está así como que todo le hiede. Nada le huele. Hay una cara. Una cosa. Ya se caían mal. Pero llegó el día en que la cosa se complicó todavía más. Gran almuerzo con motivo del cumpleaños de tu esposo. Y la cuñada. No. Que no puedo ir. Tú te sientes desairada. Te sientes resentida. Y te queda aquí en el oído. Como cuando uno está tratando de dormir. Y hay un mosquito. Tiene ahí el cassette de la cuñada. La vocecita de hipócrita. Vieja mentirosa. ¿Sabes qué? ¿Hola? ¿Cómo estás? Mentirosa hipócrita. Figúrate que no voy a poder ir. Porque es que a Julianita parece que le duele un poquito la cabeza. Y tengo que atenderla. Que Julianita ni que nada. No iba a venir. Entonces la vocecita de la cuñada. Que está ahí. Cuñada. Cuñada está. Esa vocecita te queda aquí. El problema es que cuatro años después el cassette sigue. Cinco años después. Diez años después. Eso se llama un qué? Resentimiento. Un resentimiento es un cassette que tú no sabes cómo apagar. Y es una cosa muy fuerte. Eso puede destruir un matrimonio. Yo he visto matrimonios que se hubieran podido salvar perfectamente. Pero por no poder apagar el cassette se dañaron. Se perdieron. Ejemplo típico. Hubo una historia real de infidelidad. No es algo que yo le pueda desear a nadie. Es una tragedia. Genuinamente es una tragedia. Pero bueno. Algo que sucedió. Vino el arrepentimiento. Vino la corrección. Se pidieron perdón. Este hombre fue. Se confesó. Le ha pedido perdón. Diez veces. Quince veces. Veinticinco veces. Treinta y ocho veces. Le ha pedido perdón. Cuarenta y nueve veces. Ciento doce veces. Le ha pedido perdón. No. No, no, no. Yo pienso que yo no. No, yo ya no te creo. Ya no te creo. Se acaba el matrimonio. En realidad ¿por qué se acabó el matrimonio? Porque no pudo apagar el cassette. Porque sigue repitiéndose aquí la película. De cuando descubrió la infidelidad. De cuando vio ese mensaje en el celular. De cuando apareció esa llamada telefónica. Y ese cassette no lo pudo apagar. Es decir. Se sigue alimentando del mismo odio. ¿Entiendes la importancia de la alimentación? La alimentación no es nada más lo que la gente come. Entonces un peligro que tiene la gente joven. Aquí vemos algunas personas jóvenes. Por ejemplo. Unas personas jóvenes. Tenemos otras personas no tan jóvenes. Tercera edad. Hay personas de cuarta edad. Veo también. Hay otros que están en edad pretumba. Se llama. O sea. Estamos de todas las edades. Todas las edades. Un riesgo. Óigame bien. Un riesgo que tienen los jóvenes. ¿Cuál es? Sobre todo los jóvenes. Que creen que el problema de la alimentación es comer. Y lo dicen en inglés. Healthy. Healthy. Healthy food. Healthy. Entonces tú tienes que comer healthy. O sea saludable. Tienes que comer saludable. Tienes que comer like. Tienes que comer no sé cuántas cosas. Y efectivamente. Son personas que cuidan mucho su cuerpo. Pero muchas veces cometemos incoherencias graves. Por ejemplo. Muchas de estas mujeres. Que se cuidan. Y entonces no pueden tomar yogur normal. Yogur ecuatoriano jamás. Jamás. Yogur colombiano menos. 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 No se le ocurre. Solo toman yogur griego. Yogur griego. Y así todo. La comida tiene que ser orgánica. El agua tiene que ser densidad 1.1. Las llantas de la cicla infladas con nitrógeno. O sea. Todo tiene que ser así. Es súper especial. Pero sobre todo la comida. La comida. Esos son únicamente macadamias. Marañones. Quinoa. Chía. En fin. Todo ese tipo de sustancias que se supone que son. Y obviamente. Cero gluten. Cero gluten. De por Dios. Cero gluten. ¿Qué tal uno comer gluten? ¿Cómo así? Bueno. Hay gente que es obsesiva con el tema de la alimentación. Pero esa misma mujer. Que cuida tanto. Lo que come. Por la boca. Se pone un parche anticonceptivo. Entonces fíjate la incoherencia. Supuestamente. Natural food. Natural and organic food. Healthy food. Y parche anticonceptivo. Entonces ¿dónde está lo natural del parche anticonceptivo? Hazme el favor de explicarme. ¿Qué tiene de natural interrumpir el más natural de los procesos en un sexo humano femenino? Que se llama ovulación. Dime ¿qué tiene de natural eso? Y la gente vive en esas contradicciones. O si no. Cuidan toda su alimentación. Hacen ejercicio y fuman marihuana. Explícame. ¿Qué tiene de natural que tú huyas de tu realidad de esa manera? ¿Qué tiene de natural eso? Pero lo más grave no es ni siquiera en el plano orgánico. Lo más grave es que cuidamos lo que entra por la boca y no cuidamos lo que entra por los ojos. No cuidamos lo que entra por los oídos. No cuidamos lo que permanece y da vueltas en nuestro corazón. En resumen, hay varias vidas. La vida del vientre, que es todo lo que entra a tu cuerpo. Jesús habla de la vida del vientre. Allí donde dice, no es lo que entra al vientre lo que hace impuro al hombre. Por supuesto que alimentarse sanamente es algo bueno. No estamos diciendo aquí, ahora vayan, siéntanse autorizados para comer comida chatarra. No, no estamos diciendo eso. Es bueno que la gente cuide su alimentación, es bueno. Que hagan ejercicio, es bueno. Que tengan sus rutinas, es bueno. Que busquen un entrenador para que les ayude y logren tener un six pack, eso es bueno. Eso es bueno. Toda esa parte está bien. Lo que te estoy pidiendo es, no idolatres eso, como si eso fuera todo. Porque y las otras alimentaciones, lo que tú lees, los autores a los que oyes, o lees, o estudias, las canciones que repites. Me contaba una señora, en una de las conferencias de hoy, me contaba una señora lo que le pasó. Que estaba ahí en algún momento, en una reunión de familia, y le sale la nietecita, de cuatro o cinco años, le sale la nietecita. No te preocupes abuelita, felices los cuatro. ¿Qué está oyendo esa nietecita? Tiene cuatro o cinco años. ¿Tú no crees que eso afecta? Entonces date cuenta. Cuidar la alimentación no es únicamente estar mirando las etiquetas, a ver. Porque las mamás ahora son súper ágiles en eso de ver. A ver, espérate un momento, ¿esto cuánto tiene? ¿Cuántas grasas y cuántas grasas saturadas? Yo ya he aprendido a distinguir. Grasa, grasa saturada. A veces eso me hace sentir un poco saturado a mí mismo, pero bueno. ¿Cuántas grasas, cuántas grasas saturadas? ¿Qué tipo de azúcar? Espérate, esto es fructuosa. Esto va directo al torrente sanguíneo. Esto se metaboliza. Ahora las mamás son expertas. Eso no se necesita ir a un laboratorio, no es sino hablar con la mamá. Esto se metaboliza de tal manera y tal. Yo nada más las oigo y digo, sí, sí, claro, sí señora, como usted diga. Pero esas mismas mamás no están cuidando suficientemente a qué páginas de internet entran los hijos, con quién están chateando los hijos. No están cuidando lo suficiente. Qué programas de televisión, qué música están oyendo. Claro, esto no es únicamente volverse la policía. No es simplemente una actitud represiva. Es una actitud educativa la que necesitamos. Pero ese no es nuestro tema principal. Nuestro tema principal es Cristo, pan de vida eterna. Para allá vamos. Pero ya tú te vas dando cuenta a dónde vamos con este recorrido. Cristo es el alimento integral, el alimento total. Allá es donde vamos. La eucaristía es el alimento total. El alimento total. A eso es a lo que queremos llegar. Entonces estábamos con la clasificación de las vidas. Hay vida del vientre, ¿cierto? Que ahí es donde entra el natural, organic food. Después está la vida del corazón. ¿A qué llama la Biblia la vida del corazón? Los pensamientos, los recuerdos, los proyectos, los deseos. Lo que se revuelve allá en tu corazón. Lo que da vueltas en tu corazón. Eso que está, como dicen en inglés, larking en tu corazón. Lo que da vueltas, lo que recorre tu corazón. Esa es la vida del corazón. Y hay que tener mucho cuidado. Porque dice la Sagrada Escritura, cuida tu corazón porque de ahí brotan las fuentes de la vida. Prácticamente todos los psicópatas y todos los suicidas dan siempre señales de lo que van a hacer. Siempre. ¿Por qué? Porque primero están las cosas en el corazón. ¿Qué nos dice Jesús? Que de lo que está en el corazón, habla la boca. Y eso se cumple. Lo que la persona tiene en el corazón. El que está lleno de obscenidad, se fascina con los chistes de doble sentido. El que está lleno de envidia, no pierde oportunidad para castigar con su lengua a los que considera a sus adversarios. El que está en una actitud depresiva, todo lo ve de una manera oscura, de una manera triste. Lo que está en el corazón sale en la palabra. Entonces, fíjate, hay vida del vientre, hay vida del corazón, en el sentido bíblico de la palabra corazón, es decir, el ser interior del hombre, y luego, hay otra vida, que es de la que nos habla Jesucristo en la Eucaristía, y se llama, vida plena, vida eterna. Vida eterna. ¿Qué es esa vida eterna? ¿Y cómo la alimenta Jesucristo? Eso es lo que queremos ver en este momento. ¿Qué es esa vida eterna? Mira, la expresión para vida eterna, el adjetivo que encontramos en la lengua griega, se escribe, ayona, ayona. Esa partícula, a, es una partícula privativa o negativa, en muchas palabras griegas. A, como cuando se dice, asepsia, asepsia quiere decir, sin suciedad, sin suciedad. Analgésico quiere decir, sin dolor, o que quita el dolor. Entonces, la partícula A, en ayona, quiere decir, vida que está más allá, que supera, que trasciende, que vence a todo, eón. Y todo, eón. ¿Y qué es un eón? Por Dios, ¿cómo podríamos explicarlo? Eón, significa, toda etapa, o situación, de la vida humana. Tiene muchos sentidos, eón. Eón lo tradujeron al latín, por séculum. E, histonaiona, dice, el término griego, refiriéndose a vida eterna. Y eso lo tradujeron, al latín, in séculum, y luego pasó al castellano, por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el problema, de la traducción, por los siglos de los siglos? Que uno se imagina, que la vida eterna, es simplemente, la vida que dura, y dura, y dura, y dura, y dura. Y uno piensa, que la vida eterna, es simplemente, vida de larga duración. No, señor. Ese es el problema, de las traducciones. Originalmente, histonaiona, lo que quiere decir, es, más allá, de todos los eones, más allá, de todas las posibilidades, las etapas, y las circunstancias, de la vida humana. En ese sentido, una traducción, más apropiada, sería, una vida, sin límites. Y ahora, escúchame, lo que quiere decir, una vida sin límites. Quiere decir, una vida, sin restricción, sin porciones, sin amenazas, sin que te la cobre, sin muerte. Eso, es lo que significa, vida eterna. Vida eterna, la experiencia, de la vida eterna, es una vida, que está más allá, de las amenazas, de los peligros, de las cuotas, de los cobros, de los límites. Esa es la vida, que promete Cristo. Y esa es la vida, que Él ofrece, cuando dice, el que me come, vivirá, por mí. Eso es lo que significa, la Eucaristía. Vivirá, por mí. Yo voy a hacer, su vida. Yo me encargaré, de que tenga, una vida, sin límites, sin restricción, sin cobro. Eso, es lo que anuncia, Jesucristo. Esa es la vida, que trae, Jesucristo, en el sacramento, eucarístico. Una vida, eterna. Pero acuérdate, que eterna, no significa, que dura, y dura, y dura, y dura. Hay unas esponjillas, metálicas, que se utilizaban, o se utilizan, para la cocina, allá en mi país, Colombia. Una fábrica, una empresa, popularizó, esas esponjillas, se llaman, bombril. Y entonces, en Colombia, para decir, que algo dura, y dura, y dura, y no, se acaba nunca, se dice, que es un bombril. Por ejemplo, esos noviazgos, que dura, y dura, y dura, que ya los amigos, le dicen, mire, ya le sale más barato, casarse, que pensionarla. Ese es un noviazgo, bombril, o sea, que ha durado, demasiado, demasiado. La vida eterna, no es una vida, que dura, en el tiempo. Es una vida, que está, más allá del tiempo. Es decir, una vida, sin el condicionante, del tiempo. Eso es lo que significa. Una vida, que hace desaparecer, el tiempo. Para acercarse, a lo que significa, esa experiencia, de vida eterna. Tú piensa, lo que sucede, cuando dos personas, se aman. Puede ser, en tónica de pareja, pero a veces, papás con hijos, también tienen esas experiencias. Cuando tú, por ejemplo, estás jugando, con tu hijo, y nada más lo miras, la alegría que tiene, tal vez es un chico pequeño, está aprendiendo, su risa, su manera como obra, y tú lo miras, y de repente, has pasado dos horas, y no supiste, cuando se te fue el tiempo. Eso, es lo que se llama, un sorbo, de vida eterna. Por supuesto, esta experiencia, es más frecuente, en las parejas. Por eso, a los enamorados, siempre les parece que el tiempo, se les va demasiado rápido. Entonces, duran, hablando, conversando, mirándose, se miran, y se miran, hasta que se destiñen. Y luego, cuando ya al fin, al fin, se despiden, que el proceso de despedida, es largo. Cuando al fin, se despiden, llega a la casa, a los 15 minutos, y la llama, para avisar. Ya llegué, 45 minutos, hablando, de lo que pasó, en 15 minutos. Eso, es lo que significa, vida eterna. Vida eterna, significa, vida que hace desaparecer el tiempo. Escriba, esa frase que le sirve. Yo no le voy a durar, todo el tiempo, escriba la frase. Vida eterna es, vida que hace desaparecer el tiempo. Eso es lo que promete Cristo. Les voy a contar, que la querida Santa Narcisa, han oído hablar de Santa Narcisa, claro. Han oído hablar de Santa Mariana, Santa Mariana de Jesús, ¿o no? Pero, ustedes quieren un poquito, a sus santas. Ya quisiera Colombia, tener las santas, que tiene el Ecuador. Si quieren, o no quieren, a Santa Mariana de Jesús. Ah, bueno. Santa Mariana de Jesús, iba, a una iglesia, en Quito, que es la famosa, iglesia de la compañía. y se conserva la silla y el lugar, donde la santita, se sentaba, y pasaba, horas. Eso es vida eterna. Esta mujer, arrobada, fascinada, enamorada, estaba enamorada, enamorada, enamorado, de Jesús enamorado, dice una canción. Bueno, esta mujer enamorada, se le iba el tiempo, perdía la noción del tiempo. Eso es lo que significa vida eterna. Ya escribió, señorita, usted, escribió la frase, ¿qué dice la frase? Bien, me cae bien. Entonces, vida eterna es, vida, que hace, desaparecer, el tiempo. Pero, si hace, desaparecer, el tiempo, es porque no importa, ningún eón. ¿Qué es un eón? Es cualquier época, de la vida humana. Tú imagínate, cuál tiene que ser, la experiencia eucarística, para que desaparezcan, todos los eones. Es algo así como que tú, realmente, no sabes, dónde estás, porque no importa, dónde estás. No sabes cuánto tiempo pasó, porque no importa, cuánto tiempo pasó. No sabes con quién estás, porque sí sabes con quién estabas. Esa es la vida eterna. Esa es la vida que trae Jesús. Esa es la vida eucarística. Esa es la experiencia, de amor, que trae la eucaristía. Por eso decimos que la eucaristía, es el alimento, el alimento integral, el alimento total. Pocas personas, han tenido esa clase de experiencias. Comparativamente, pocas personas. Pero sí hay gente, que lo ha vivido. Sí hay gente, que ha vivido esa clase de amor. Y es impresionante. Hay una palabra en griego, para referirse a lo que sucede, cuando una persona, está por fuera de todo, eón. Entonces, esa palabra es, éxtasis. Éxtasis. Éx indica salida, y táxis se refiere al estar. El salir, de donde uno está. El estar como afuera, el estar enajenado. ¿Te acuerdas el pasaje de la transfiguración? ¿Te acuerdas lo que dice Pedro, no? Dice, Señor, hagamos tres chozas, o tiendas, enramadas, lo que sea. Hagamos tres chozas. Dice, una para, una para ti, otra para, Moisés, y otra para, Elías. Y él, no pensaba en él. Eso como se llama, éxtasis. Estaba como fuera de sí. Estaba tan fascinado, estaba tan enamorado, estaba tan cautivado, que él mismo, no importaba. Increíble, increíble. De Santa Rosa de Lima, aquí del país vecino, se cuentan cosas parecidas. Los éxtasis de Rosa de Lima, los éxtasis de San Juan de la Cruz, eso es lo que Cristo quiere darnos. Quiere darnos la experiencia de un amor, que hace que uno supere el tiempo. Como bien tomaron apuntes algunos, no todos, pero que las personas que no tomaron apuntes, cuando salgan allá, cuando crucen esa puerta, digan, ¿Por qué no tomé apuntes, hombre? Bueno, el hecho es, que la vida eterna, es la vida que hace desaparecer, el tiempo. Y si hace desaparecer el tiempo, hace desaparecer todo lo demás. ¿Qué significa para nosotros? Que vamos a vivir entonces, así como medio drogados, urumbáticos. No. No. Claro que no. Lo que significa es, que por fin vamos a poder cumplir, el primer mandamiento de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, ¿Qué es lo que hace la Eucaristía? Te hace posible cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios. Y entonces tú realmente amas a Dios por encima de todas las cosas. Terminemos esta reflexión, con algunas consecuencias saludables que esto trae. ¿Qué es lo que hace que este mundo se esté pudriendo en divisiones y en corrupción? El egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? La incapacidad de salir uno de sí mismo. Solo me interesa lo mío, mi dinero, mi puesto, mi poder, mi prestigio, yo. Y después de eso, ¿Qué más le interesa? ¿Yo mismo? Ese es el egoísmo. El amor eucarístico, el amor que nos lleva a la gratitud, a la adoración, a la alabanza, es amor que libera, que libera de ese egoísmo. Porque apenas pones a Dios en el primer lugar, toda tu escala, recupera su orden. ¿Qué es lo que está destruyendo a la familia? Que cada uno está centrado en lo suyo. ¿Cuál es la disculpa, me perdonan que utilice esa palabra, ¿Cuál es la disculpa que más utilizan las parejas para separarse? No me estoy sintiendo bien, no me estoy sintiendo feliz. Yo, yo no me siento bien. Y su esposa, ¿Cómo cree que se siente? No tengo ni idea, pero yo no me siento bien. Yo ya no me siento amado, ya no hay fuego, ya no hay pasión. Se acabó el amor. Yo tengo derecho a ser feliz, yo creo que yo puedo rehacer mi vida, o por lo menos eso dice mi secretaria. El amor eucarístico te devuelve la escala. Lo más bello que le puede suceder a una persona, es sentirse desbordado de amor. Porque esa persona se sana. Las heridas. Pensemos en el caso, por ejemplo, de las religiosas. Sin ninguna alusión personal, a las hermanas que están ahí, se pusieron pálidas, en cuanto dije, las religiosas. ¿Cuál es el problema? En una comunidad religiosa. Una amiga mía, entró a una comunidad, me dijo, estoy enamorada de Jesús, mi vida es de Cristo, me voy para la comunidad. Le dije, adelante, es el mejor camino. Tres meses después, me la encuentro por ahí, por la calle. Oye, ¿Qué pasó? Me dijo el esposo, muy bien, las cuñadas, no tanto. Entonces, sean caritativos con las hermanitas, por favor. Ustedes llegan a aplaudir, esas hermanas no vuelven a una conferencia, a la Universidad Católica. Mire, inevitablemente, cuando está conviviendo un grupo de religiosos, o un grupo de religiosas, ¿Qué sucede? Hay roces, hay dificultades, hay fricción, hay tensiones, ¿Cierto? Porque cada una viene de un hogar distinto, tiene un modo distinto de hacer las cosas, cada una tiene su temperamento. La convivencia no es tan fácil, ni porque sean jóvenes, ni porque sean mayores. Eso no es fácil, la convivencia. Y la alegría de la vida religiosa, se puede hundir. Una vida religiosa puede naufragar por eso, porque los continuos roces, tensiones, como decía una hermana, refiriéndose a otra religiosa, yo la mastico, la mastico y la mastico, pero no la paso. Grave. Entonces date cuenta, que a uno el amor, se le puede hundir, uno puede naufragar en el amor, por eso. Pasa en los matrimonios, nos pasa a los religiosos, pasa a los sacerdotes. Es muy peligroso, que un sacerdote, pierda su alegría en Cristo. Lo más hermoso, que puede tener un sacerdote, está primero, claro, en que tenga fe, amor y esperanza. Pero después de eso, la humildad, la alegría, son indispensables en la vida del sacerdote. El sacerdote que se va desgastando, que va entrando en la rutina, se le va hundiendo el amor, está en peligro, grave peligro. Es ahí donde la Eucaristía es, el alimento integral, el alimento, el pan que hace desaparecer el tiempo, el pan que supera todo siglo y todo eón, el que verdaderamente hace de nosotros criaturas nuevas. Que Dios nos conceda, comer santamente de este pan, alimentarnos así de Jesucristo, y experimentar la fuerza de ese amor. Amén. Amén.